Ah, pinche raza metiche, ¿cómo es mi lefty? ¿Pero quiénes son o qué, güey? ¿Los mandados por unas pinches odas o qué? Son unos babosos, güey. A huevo, que se entienda el mal mandado, los putos. ¿Sobre? A la verga. A la verga. No diga nada, si no le incumbe, siga su camino. Derecho por dónde vino, no se la dejé al destino. No me pregunten cómo, cuándo, ni cómo fue. Si fue difícil o sencillo, lo que ahora ve. Vi anunciado en la calle un sueño, era el que soñé. Ni me fijé cuánto costaba y me lo compré. No me pregunten cómo, cuándo, ni cómo fue. Si fue difícil o sencillo, lo que ahora ve. Vi anunciado en la calle un sueño, era el que soñé. Ni me fijé cuánto costaba y me lo compré. Me lo compré, lo soñé, lo conseguí, mantuve mi fe. Le taloneé, me la pelé, nadie creyó que fuera poder. Adicto a la calle con todo mi ser. Yo ya era rapero antes de nacer. Para cosechar hay que merecer. Yo ya coseché, eso me lo gané. Ando con los míos, usted no tiene que preguntar. Siempre viene al tiro, sobre todo de la falsedad. Ahora yo confío, pero solo en mi familia. Mis hermanos conmigo, mi clica me auxilia. Sigiloso, no me gusta andar de escandaloso. El don en el que no creyeron se volvió valioso. Me mantuve de pie por ansioso. Me salió de un lugar venenoso. Y ahora guacha el mocoso la toso. Cuando estamos sonando, la calle retumba. Cuando andamos de rumba, el cora me zumba. Y cuando estamos sonando, la calle retumba. Y cuando andamos de rumba, el cora me zumba. No me pregunten cómo, cuándo, ni cómo fue. Si fue difícil o sencillo, lo que ahora ve. Me ha anunciado en la calle un sueño, era el que soñé. Ni me fijé cuánto costaba y me lo compré. No me pregunten cómo, cuándo, ni cómo fue. Si fue difícil o sencillo, lo que ahora ve. Me ha anunciado en la calle un sueño, era el que soñé. Ni me fijé cuánto costaba y me lo compré. No me preguntes lo que hice, ni cómo ando, si le sigo bajando, si le sigo patrullando Que si crecí en la calle, que siempre estuve pasando, que le interesa amigo porque se está preocupando No le moví por lo mío, lo tuve que hacer así, me puse a pensar la serie a loco y me trepé pa'l ritmo Fue sencilla la lucha y no tenía que ser pa' mí, pero yo lo merecía y no por eso estoy aquí Estoy porque me lo he ganado, se puso liviano todo lo pesado, parece mentira que fue regalado Pero porque cabrón no lo han logrado, callé la boca, volteé por un lado, sientes el miedo, huele ese cacao Voy a soltarte mis perros los tragos, pa' que se vayan caminos callados No diga nada, si no le incumbe, siga su camino, derecho por donde vino, no se la deje al destino No me pregunten cómo, cuándo ni cómo fue, si fue difícil o sencillo lo que ahora ve Vi anunciado en la calle un sueño, era el que soñé, ni me fijé cuánto costaba y me lo compré No me pregunté cómo, cuándo ni cómo fue, si fue difícil o sencillo lo que ahora ve Vi anunciado en la calle un sueño, era el que soñé, ni me fijé cuánto costaba y me lo compré Ey yo, ey yo, ey yo, ey yo, oyen esto La chismasiva está en la casa cabrones, pepe liro en los controles, Guadalajara, San Luis Río, Colorado, loco A-D-W-E, S-L-E-F-T-I-P-A D-W-E, S-L-E-F-T-I-R-C-O-R-O-O-R-A-A-O D-W-E, S-L-E, S-L-E-F-T-I-S-T-A-V-A-O-R-A-O